Con agua intentaron bajar la inflamación. Un adulto mayor tenía en estas condiciones su pierna izquierda. Su familia acusa que tras la aplicación de un medicamento intravenoso el 9 de abril, el cambio de color de piel y el dolor se hicieron inevitables. Lo que produjo la complicación es un misterio, aun cuando ya se han realizado intervenciones en su cuerpo. Es una bacteria que se está comiendo la carne. Por eso ahora mismo él está con un coma inducido, porque le tienen toda la pierna. Si le sacaron todo eso malo que tiene ahí, me explicaba el doctor si él llegara a salir de ahí, no sé de dónde le van a sacar carne para cubrirle toda su pierna. Complicaciones que se hicieron evidentes en el cuerpo de José Vázquez de 69 años, tras ser atendido en el servicio de urgencia de alta resolución Juan de Dios de Linares. Una supuesta tardanza en los procedimientos es lo que esta mujer asocia a las dificultades que enfrenta hoy su hermano, quien permanece hospitalizado en la misma ciudad con coma inducido. Lo que yo reclamo es por qué no actuaron en el momento cuando vieron eso, por qué esperaron una última hora, por qué no le hicieron un examen de sangre a lo mejor al tiro para ver si es que era una bacteria que él estaba provocando. Complejo estado actual de salud es el que enfrenta al paciente que llegó en dos oportunidades hasta este lugar. Primero con un dolor abdominal, luego a raíz de un problema respiratorio. La verdad es que en este momento no contamos con mayor antecedente, como para hablar de una negligencia, lo que se está manifestando es un tema diferente a los diagnósticos que fueron tratados en este SAR. Consultas médicas en las que se le habrían suministrado medicamentos habitualmente usados para tratar problemas estomacales y respiratorios, pero cuya relación directa con el estado crítico en el que se encuentra el hombre no está claro y que eventualmente podría obligar a iniciar una investigación. En los casos de que uno encuentre que hay un caso de negligencia, en este caso, como le digo, no tenemos todavía todos los antecedentes como para determinar una investigación sumaria, pero si así lo tenemos, siempre se hacen investigaciones de los casos puntuales. Reclamo que seguirá por la vía legal y que podría llegar hasta el Consejo de Defensa del Estado, organismo encargado de mediar entre los afectados y los centros públicos de salud, que son denunciados por posibles negligencias. Un proceso que de a poco comenzaría a configurarse, mientras José Vázquez permanece en estado crítico.